Buenas tardes, buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, mis queridos seguidores, amigos y demás compañeros. Espero que se encuentren bien. Ahora voy a acabar el slogan. Ahora voy a decir el irreverente se hizo presente denunciando al delincuente. Así me bautizó mi amigo y hermano Iván Ballesteros de Plomo Parejo. Saludos, Yelibet, saludos Emisen, saludos Ronald, Yoselin, Linares, Norayda. Saludos, saludos. Y bueno, vamos a comenzar este programa el día de hoy anunciando lo siguiente. Ya se acerca el día de San Juan. Si no tienes dónde ir, ve a Choroní. Y mira, eso es un espectáculo. El malecón de noche es un espectáculo. Su gente es un espectáculo. Mira, ese pueblito es chiquitico. El que no lo conoce, es chiquitico. Es concentrado. Todo está ahí. Ahí dentro está todo. Pero lo mejor es que vayan a la posada. Cacao y sueños. Cacao y sueños con mi amigo Félix Maitín. Saludos, Darwin, con mi amigo Félix Maitín. El mismo que los va a atender. Privacidad, piscina, una comida divina, una atención inigualable. Todo en un solo lugar. Posadas, cacao y sueños en Choroní. Búscalo. No te vas a arrepentir. Dile que vas de parte mía y vamos a ver si le conseguimos allí una promoción. Pero no se pierdan en Choroní para el fin de semana del 24 de junio. Posadas, cacao y sueños en Choroní. También se acerca por allí un hola chamo Luis. Candic, Candic. Un abrazo de decirle. Abrazo, hermano. Seguro que sí, Candic. Por allí hay una certificación internacional de Rai Paz HSE de la IADAC. Que lo va a dictar mi amigo y hermano Gerson Sevilla a través de C-Shack. Va a ser virtual. Pero es una certificación internacional única. Es una certificación. Ojo, no es un curso. No es un cursito que te dan un diplomado. No, es un certificado internacional que te va a valer a nivel internacional para trabajar dentro de las industrias petroleras. Muchas organizaciones petroleras la solicitan. Porque ahí va a decirte las normas generales de seguridad en costa afuera y costa adentro en las instalaciones petroleras. Es válido para cualquier trabajador. Para cualquiera. Al Comité de Seguridad, como por ejemplo también a los delegados de prevención que pertenecen al área petrolera, también les convendría hacer esto. Los estudiantes de las universidades que estudian en el área petrolera también deberían hacer esta certificación para que tengan más oportunidades laborales. Víctor Gregorio, saludos. Gracias, hermano. Seguro que sí. Bueno, este vamos a ver. Vale, dime si eres Taimí, por favor, para solicitarte. Hoy vamos a tener un caso bastante importante y necesito que por favor le presten atención. Una mala praxis falleció la señorita Yesandri Solórzano de 23 años por una mala praxis médica. El cárpilo. No le parábola a cursos médica. No, 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 no. Hermano, eso no es un curso. Es una certificación internacional. Una certificación internacional. El que tiene esa certificación, esa. Y los cursos OMIN, esos son, te los exigen. Vale. Ok, vale. Vamos a ver, vale. ¿Eres tú, vale? Vale. Ok, vamos a ver. Vale, solamente, vale, val.en1910. ¿Tú eres la persona que vamos a entrevistar a Taimí Mesa? Por favor, escríbeme para saber si eres tú. Para aceptar. No, el carpio. No, no, no vamos a hablar de Israel. Vamos a hablar de un tema bastante delicado. Una mala praxis médica donde falleció Yesandri Solórzano. Su mamá Taimí Mesa va a conversar con respecto a ese caso. Soy Soel Nelis. Bueno, vamos a ver si eres tú. Vamos a ver. Hola, hola, hola. 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 Saludos. Hola, a mi hija me saludó Luisa Casirán, síganla, para más. ¿Taimí? No, no soy yo. ¿Ah? No soy yo en la entrevista. Ah, no, yo pensaba que era Taimí. Pero cuéntame, ¿qué querían por aquí rapidito? Porque esta entrevista va a estar buena y es un caso bastante importante. Mira, para hablar de una mala praxis hay que estar muy seguro. Bueno. Porque en mi opinión personal, yo estuve seis meses hospitalizada en el Pérez Carreño, sin insumos y sin nada y con toda la calamidad que puede vivir los hospitales a diario. Y te digo que cada médico que me atendió puso el corazón y lo que tenía. Y soy una sobreviviente de seis meses. Gloria a Dios, no, excelente bendición, de verdad que esas son bendiciones. Y es porque tu propósito aquí en la tierra es otra cosa y el propósito que tiene Dios para ti es otra. Así que hay que portarse bien y cuidarse. Pero la denuncia que va a ser esta persona, ya no lo puedo decir hasta que ella no lo diga. Y pues es el comentario que yo hago. Pero muchísimas gracias, de verdad. Te deseo miles de bendiciones. Amén. Y que Dios te convierta en una oportunidad de vida y que le echemos ganas. ¿Vale? ¿Te parece? Gracias. Sí. Gracias. Oye, por favor, dale, cuelga tú la llamada porque si cuelgo yo se me cae el live. Dale ahí la X. Ok, muchísimas gracias. Bueno, esos son resultados de bendiciones que Dios nos tiene para nosotros. Eso es un testimonio. Si tú crees en Dios, si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, esas bendiciones suceden. Esas bendiciones llegan. Esas bendiciones siempre están allí. Y de verdad que estas cosas son las que nos llenan a nosotros de alegría porque nos va a demostrar que Dios existe. Que los milagros y los testimonios de vida existen. Vamos a esperar que se nos conecte nuestra querida amiga Taimi Mesa. Taimi, Taimi, no te veo. Pero bueno, entonces vamos mientras que se conecta. Seguimos con la publicidad. Oye, tú te has comido un pescado frito con tostones así recién hechecito, con aceitico caliente, con una ensaladita rayadita de choroní. No, no te lo pierdas. Ve a choroní. Posada, cacao y sueños. Que no se te olvide. Eso no se puede olvidar. ¿Por qué? Porque el cacao es típico de esas zonas. Y los sueños son los que tenemos todos los días. Con esa persona especial. Con ese carro que queremos comprarnos. Con esa casa que queremos comprar. Con esas ganas que salgamos de maduro. No puedo decir la palabra porque me bloquean otra vez. Entonces, buenos médicos con maduro. Sí, hay muchísimos buenos médicos. Pero también acuérdate que hay unos médicos. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Los médicos comunitarios. Que por ahí hay una denuncia de un médico comunitario que aplica a todas las especialidades. Y por ahí le viene algo por allí. Entonces, no se olvide. Posada, cacao y sueños. En Choroní. Por favor, no me nombres el pescado frito con tostona y ensalada. Estoy encalorado. Bueno, toma un avión. Te vas para Valencia. Agarra por Maracay. Te vas para Choroní. Y llegas a posada, cacao y sueños. Y comete ese pescado frito. Mira, las personas que están allí, que la cocina, son espectaculares. Soy, 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 soy el Niles. Soy el Niles. Escribe, por favor, si eres Taimi. Porque no tomas las previsiones de tomar tu usuario en... Taimi está por aquí. Ok. Ok, listo, listo. Vamos, vamos para allá. Vamos para encima. Vamos. Es Médicos Integrales Comunitarios. Físicos, Nucleares y Desarrollo de la Inteligencia Artificial. Sí, la NASA nos anda buscando. Pero puede ver cómo, carajo, destruyen los cohetes. Hola, buenas tardes. ¿T Taimi Mesa? Hola, ¿me oyes? Buenas tardes. Sí, sí, bueno. Sí, para sí, soy el Niles. De verdad, las lamento mucho lo que sucedió. De verdad, mis sentidas condolencias para ti, Miquia. Sé que no es fácil esta situación, pero bueno, fortaleza. Sin embargo, pues, estamos acá. Esta ventana es para ustedes, para sus denuncias, para que vengan a conocer sus situaciones. Y bueno, la oportunidad de oro está en este momento. Vamos a hacer un llamado al fiscal general que le corresponde a esta situación. Tarek William Saab. Necesitamos que atienda este caso. Es más, no necesitamos, porque es nuestro derecho como venezolano exigirte que atiendas este caso. El caso de mi amiga Taimi. ¿Puede expresar la situación, Taimi? Bueno, este, el día jueves en la noche, el jueves 25 de mayo, llevé a mi hija al hospital de Guatire presentando un aborto. Ya estaba confirmado, porque ya en el día, en el transcurso del día del jueves, le hicieron un eco en el Seguro Social de Guarenas. Pero había que realizarle unos estudios, unos exámenes de laboratorio para poderle hacer el degrado, el curetaje. Pero en la noche del jueves, le comenzó con dolores en la cadera y la lleve a los hospitales de Guatire. Ahí el médico le confirma nuevamente que sí, que está presentando el aborto. Más, que ya no podía terminar de expulsar, porque ella era de cuello cerrado. Que se realizaran los exámenes para poderle hacer el degrado. Que fuera el siguiente día, ni que tuviera los resultados. El día viernes 26 de mayo, ella se dirige al laboratorio a realizarse los exámenes sola. No piso ella acompañar, pero decía que no se sentía tan mal. Bajo a realizarse los exámenes, hasta las dos y media del día, me los entregaron. Nos retiramos y nos dirigimos nuevamente al hospital de Guatire. Llegamos al hospital a la hora, una y cuarto de la tarde. Es de que llegamos, desde el momento que llegamos, tienes que esperar, tienes que esperar, tienes que esperar. Hay mucha gente, tiene que esperar. Y digo a la muchacha, que le digo, mira, si ella está resucitando a una peje, en un aborto. Y no puede durar mucho tiempo, porque eso es delito a la señora, la tiene que esperar, porque hay mucha gente. Continuamos esperando, ella adentro, y a mí me sacan del hospital, que no puede estar con ella ahí. Yo estoy insistiendo, hasta el momento que yo vuelvo a entrar nuevamente, ya he entrado como la décima oportunidad que yo había entrado. No la veo sentada ahí esperando, yo le digo, ya la pasaron. Le pregunto a la muchacha, y me dice, ay, no me había dado cuenta, déjame ver, y entra. Y me entrega la ropa de mi hija, me dice, sí, ya la ingresaron. Yo le digo, pues ya la están atendiendo, ya están haciendo el teletrajeo, y me dice, no, la ingresaron, más no la han comenzado a atender todavía. Hay mucha gente, y tienen que esperar. El doctor está ocupado, y hay que esperar. Y me sale algo. Yo estoy con mi esposo, y con una tía de mi hija. Yo le digo a ellos que me iba a atender yo, y me asuncia que me con agua estaba, me dolió el pecho. Y entro a atenderme, me dan una orden para que me tome un medicamento. En eso me lo consigo enfermerizando. Vuelvo a entrar a preguntar, le digo, yo he tratado de preguntar, no me ha dicho nada. Ya la había ingresado al quirófano. En eso que voy entrando, me consigo con una enfermera, al final del pasillo de emergencia de adultos, y le pregunto, oye, ustedes no saben dar información del quirófano. Y me dice, no quiero ver con la atención, yo quiero que mi hija de ese caso, mucho rato, de una ser ocultana y que me tiene la información. Y una de ellas me responde y me dice, ahorita iba a salir de mi atención, ¿por qué, mira, viene el doctor casualmente? Y ella se le dijo el doctor, que asumió a mi hija, que la iba a tener que ir, se lo ha hecho. De quirófano. Y la señora dice, doctor, ella, la señora quiere saber sobre el de la grasa usted tiene. y él pregunta, ¿cuál de los dos? ¿Por qué tengo dos? Y yo le digo, es de Jack Hendry Solosa. Ah, casualmente él mismo buscando un medicamento para ella. Y él dice que le hizo a la alfemera el nombre de un medicamento muy parecido al pitocil. Él no dijo pitocil, pero le dijo que el medicamento que él dijo es muy parecido al pitocil. Yo no lo asocié con el pitocil automáticamente. Y le digo, doctor, a mí me puede colocar pitocil, porque mira, tiene el problema de piel y le tiene el cuello cerrado. Y su respuesta fue, yo sé mi trabajo. Y yo le insisto a la doctor, pero es que ella no puede parir. De hecho, su primer parto fue cesárea. La enfermera le dice, no, doctor, de eso no hay. Y él dice, a la enfermera, sí hay, sí hay chica, busca por ahí. Vuelve y me dice, quédate tranquila, que eso es para rato. Tu hija apenas está comenzando con los dolores. Ahora es que le falta. Yo me salgo y me siento y le digo, a mi esposa, a la tía, a mi hija, le estoy conociendo el comentario. Veo que él sale al hospital, como ha salido, a los pies o comprarse algo. Y le digo a ellos, ese es el doctor. Cuando venga de regreso, lo voy a abordar para volver a la fastidia y a decirle. Mi esposa me dice, quédate quieta, ya tú le dijiste. Y él tiene que saber. No le digo nada. En eso, él entra. Yo entro más atrás, buscando a la enfermera para que me colocara en el tratamiento. Porque yo todavía no me lo voy a colocar. Paso a su área, pues, al quirófano. Yo estoy buscando a la enfermera. Tengo que ir a cambio. Yo de guardia. No había enfermera. Y cuando yo volteo hacia el área, al final del pasillo del quirófano, veo que pasan a mi hija. Ya es una camilla muerta. Ya ella iba muerta en esa camilla. Cuando yo me percate, yo se he tenizado corriendo hacia esa área. Él va a ir atrás de la camilla corriendo también. Cuando yo lo veo, o sea, él se da cuenta que yo voy atrás de él. Se frena. Y se le... Le dije, mirándolo a la cara y señalándole. Le dije, te lo dije que no le colocara esta mierda a mi hija. Fueron mis palabras textuales. Así tal cual. Te lo dije. Me responde por la vida de mi hija. Me pongo yo como lo que haga grito. Llamo a mi esposo. Porque, de hecho, como el mío que se me hizo, se iba a tardar. Yo le digo a mi esposo que lo fuera a comprar cena. Porque él íbamos a salir tarde. Y le digo, ¿vale? Algo es de centro y ligero para tenérselo aquí. Cuando termine. Lo llamo. Le digo, regresa. Y se me murió. Me la mataron. Me la mataron. Me la mataron. Le digo, yo a mi esposo que se regresa. Ando los pierdes entraron a mi casa. Oye, yo había armado el escándalo. Estaba pegando gritos. Toda la gente que cada frase alborotaron. Se le dieron a la esposa. Se le dieron el portón. La cosa. Le dieron la regla. Y luego repetece. Calmate. No como me voy a calmar. Mi hija ya entra en terapia intensiva. Ya mi hija está muerta. Está muerta. El doctor sale. Cuando yo le estoy reclamando. Es lo que hace es ponerse la mano en la cabeza. Y córrense al área de las mujeres que tiene hospitalizadas. Que regresa nuevamente al quirófano. Y sale corriendo al quirófano. O sea, como para no tener cruce de palabras conmigo. Y se mete nuevamente a terapia intensiva. Y él pidió que le llamaran a otro doctor. Que me imagino que era el especialista. El otro pasa como cinco minutos. Y le da el otro doctor corriendo. ¿Dónde es? En terapia intensiva el doctor corre. Ya dijo que ya mi hija estaba muerta. El doctor se llama Franklin Morillo. Él a mí nunca me dio la cara. Nunca habló conmigo. Yo me puse como loca. Darle golpe. A la puerta de terapia intensiva. Golpe, golpe, golpe. Me enloquecí. Entre esos golpes. Rompo los vidrios que tienen la puerta. Me lesioné la mano. Me tienen que hacer una operación. Con el favor de Dios el jueves. Me están operando. Me llevé el nervio, tendones y bacterias. Yo me estaba desangrando. Los dedicos decían que estaban auxilios. Había un trauma, todo lo que me agarré la mano. Este me llevó corriendo a trauma. Yo me iba a desmayar. Yo me iba a desmayar. Yo lo que decía que a mí me importa es mi hija. Me importa es mi hija. Mi hija, mi hija. Hasta que llegaron todos mis familiares. Y yo le dije a mis familiares. Pues si me llega a pasar algo. Si me llevo a morir. No dejen que esto quede así. Busquen al doctor. Yo acá lo tienen encerrado en el área de terapia. Que estiva junto con mi hija. No lo dejen ahí. No lo dejen ir. No lo dejen ir. La directora. Después me montan en una ambulancia. Me trabaron a tener a Luciani. No me atendieron. Y ahí me trabaron al Pérez Carreño. Ahí es donde me atendieron. Me pusieron. Le expliqué a la doctora. Medio de alta mismo día. Ella me tenía que operar. Más le supliqué que no me operara. Que me cerrara la herida. Y me dejara venir a Guarena. Porque por lo que me estaba pasando. Yo tenía que resolver lo de mi hija. Ella me comprendió. Mi petrófilo. Me mandó. Fui a la consulta. Tengo que ir. Fue a la operación. Pero mientras me trasladaron a Caracas. La directora. Sacó al doctor. Por la parte de atrás del hospital. Mientras que yo estuve ahí. Pegando gritos. Llamaron. Le dije. Llama a todos los cuerpos policiales. Que tú quieras. Porque de aquí a mí nadie me mueve. De hecho se nace con una funcionaria. Y le dije. Ni se te ocurra tocarme. No me agarres. Porque la voy a estar contigo. Y la funcionaria me dijo. Usted tiene razón. Y se fue. Y me dejó. Ella se me quitó del lado. Y me dejó ahí. Llegaron cualquier cantidad de funcionarios. Mientras que me estaban prestando los primeros auxilios. Tomándome las vías. Haciendo una serie de preguntas. Y sí. Tiene razón. Usted tiene razón. Pero la directora. O sea. Lo sacó por la parte de atrás. Llegó mi hermano. Y la directora quería hablar con mi hermano. Pero a escondidas. En la oficina. Yo quiero hablar con familia directo. Entonces mi hermano le dijo. Yo. ¿Qué eres tú de la paciente? Yo soy su hermano. Y no le digo que era tío. Sino hermano. Vamos. El licitó la consulta para mi oficina. Mi hermano. No tengo nada que la consulta en su oficina. Usted quiera hablar conmigo. Lo hablamos aquí. Delante de todas las personas que están aquí. Ella le insistía a mi hermano. Hablar en la oficina. ¿Qué quería hablar? Ella era escondida. Con mi hermano. No sé. Cuando regresé. Que esa. Me empezó la opinión. Si yo regreso a Guarenas. Ya tenía a mi hija en el 6CPC. Ya en el 6CPC había resguardado el cuerpo. Ella se llevó la historia de mi hija. Eso lo vio una prima. Ella se lo llevó. Fue para resguardar. Porque cualquier médico podía manipular. No es la cuestión. Cosa que a mí no me pareció. Realmente en la de a mí no me pareció eso. Logro hablar con la directora del hospital. El día martes. Yo enterro a mi hija el lunes. Y ahí me fui al 6CPC nuevamente. Y le dije a los funcionarios. Vengo ahorita. Acabo de enterrar a mi hija. Veme cómo estoy. No voy a desistir. Voy a tomar la red social. Y lo voy a hacer lo que sea posible. Dije a los funcionarios. Si es posible. Para que una persona quiera dormir aquí. Aquí lo voy a hacer. La directora pide hablar conmigo. Yo al principio estaba renuente. No quería hablar nada con ella. Más tranquila. Más calmada. El martes voy a hablar con la directora del hospital. Pido a hablar con ella. Y automático me dice. Ella está ocupada. Le digo a la muchacha. Mira. Yo no me puedo esperar. Yo soy la mamá de la muchacha que me mandó aquí el viernes. Y quiero hablar con ella. Ya. Ahorita. Y no me voy a esperar. La respuesta. Muchísima. Enseguida. No. Sí. Sí. Mira. Ya va. Un momentico. Y señora fue a buscar. Ya terminó su reunión. Y pasó a hablar con ella. Sí. Me enloquecí. La. Me puso como lo que a pegar grito. Porque le quiero el nombre del doctor. Quiero el nombre del doctor. No te lo puedo dar. Me lo tienes que dar. Pues yo sí. La mamá de la muchacha que él mató. Yo necesito saber. Que médico asistió a mi hija. Tiene que darme el nombre. Ya yo no sabía. Pero quería que ella como directora. Me lo confirmara. Tengo toda esa grabación. Pues yo. Antes de entrar en su oficina. Yo puse a grabar todo. Quiero el nombre del doctor. Lo quiero. Ya no me lo quería dar. Me puse como loca otra vez a gritar. A gritarle. Si a mí no me fuera pasada esto en la mano. Yo te aseguro que yo hoy. Si estuviera detenida. Por agredir. Por agredir a un galeno. Porque lo que. Así que de partir el vidrio. Toda esa furia la iba a descargar. Era con él. Yo si estuviera detenida. Pero por la muerte de mi hija. Por la vida de mi hija. Nadie estaba detenida. No me parece. Primero le dije a uno de mis familiares. El día viernes. Que sea un especialista. Que ha tenido a mi hija. Uno de tus mejores especialistas. Hoy me estás diciendo a mí. Que era un residente. Elija la directora. Claro. Como ya ella está viendo. De que todo está avanzando. Que yo no me quedé callada. Que yo estoy haciendo bulla. Con esto de la muerte de mi hija. Ella ahora quiere como si. Se lavarse las manos. Y bueno. Si tiene que pagar. Que pague. Pero desde el principio. Lo estaba apoyando. Cosa que no me parece. Porque ella como directora. Ella no puede. Capar esa falta. Y lo de mi hija. No es el primer caso. Que pasa ahí. Sé que con todo esto. No me van a devolver a mi hija. Lo sé. Pero ya basta. Ya basta. De quedarse callados. De que sigan matando a las mujeres. Que van para allá a parir. A los niños. A los bebés. Y la gente por miedo. La gente por flojera. Desiste. Y todo lo dejan engavetado. Ya basta. Ya ni una más. Lo que habló la señora ahorita. Que entró en llamada. Sí. Para eso es que está muy seguro. Sí. Ya estoy bastante segura. Por eso estoy haciendo todo esto. No pienso desistir. Yo también como ella. Tengo muchos doctores. Tuvo un accidente. Hace siete años. Junto con mi hija también. Y me atendieron en el hospital Vargas. Y hay muchísimos doctores. Que tengo que agradecerle por mi vida. Y la vida de mi hija. Que hoy está muerta. Porque las dos tuvimos ese accidente concorriente. Y todos los doctores que nos asistieron. Fueron muy buenos doctores. Pero no todos los doctores. Tienen ese corazón. No todos. ¿Dónde está el doctor Franklin Morillo? Porque cambió hasta su nombre. En las redes sociales. Porque ya él no está. No aparece más en las redes sociales. ¿Qué oculta el doctor Franklin Morillo? Que hasta cambió su nombre. Por las redes sociales. ¿Qué oculta? La denuncia ya está. El número de cédula del doctor es 10 millones 472 786. Ese es el número de cédula del doctor Franklin Morillo. De verdad necesito que el fiscal Tarek, Douglas Rico, el director del 6 CPC. Necesito que por favor me ayuden. No quiero que el caso de mi hija quede impune. Como todos los muchos casos que pasan en ese hospital de Guatire. Métale la infección como es en un hospital, por favor. Por favor, ¿me puede repetir nuevamente el nombre? Para que las personas que se estén conectando ahorita sepan el nombre del doctor que atendió a su hija. Franklin Morillo, de cédula 10 millones 472 786. ¿Qué hospital puede ser específicamente? En el hospital general de Guatire, Guarena. ¿Eso queda? Está ubicado en... Guatire. Eso fue el viernes 26 de mayo. 26 de mayo, perfecto. Me dice, me informa usted que fue al 6 CPC a formular la respectiva denuncia, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijeron? Sí. El 6 CPC ya está todo. El 6 CPC ya está... Este... Sí, o sea, sí me ha demostrado que están haciendo su trabajo. Claro, le he dicho que no voy a desistir. Voy a continuar. No voy a tener fastidiados. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Hace rato fui otra nuevamente. Vengo llegando. Tengo como una hora de haber llegado el 6 CPC de homicidio. Y le dije, sí, no voy a tener fastidiado bastante. Ya el caso lo tiene el fiscal 30. Están esperando el fiscal 30. ¿De dónde y cómo se llama? Fiscal 30 de homicidio. Se llama Quilman. El fiscal se llama Quilman. ¿Y de qué sector es el fiscal? Para que las personas sepan. Está ubicada en la oficina. Está ubicada ahí en la Torre Bancor. Está ubicada la oficina de D.C. Fiscal. Ok. Guarenas. Perfecto. Bueno. Esto tiene un debido proceso, por supuesto, porque hay presunción. Hasta ahora hay una presunción del caso. El intercargado, en todo caso, debe ser el 6 CPC. Aún así, aún así, este señor tiene que estar accesible para todos porque, independientemente de las circunstancias, él debería estar bajo investigación. ¿Ok? A menos que lo hayan aprendido con la presunción del caso para comenzar a iniciar las investigaciones. El médico forense, ¿qué dice? El médico forense, ¿qué establece? ¿Qué dice el médico forense? ¿Qué dice el médico forense? En el certificado de función, porque el acta de función que no me han entregado, en el certificado de función, aparece shock séptico, aborto séptico, convulsiones, claro, la palabra no está convulsión, porque eso significa convulsiones, y ruptura uterina no quirúrgica. Desde un principio de la autosia, yo le dije a los funcionarios que a mí no me parecen esos resultados que arrojaron ahí. De hecho, la primera hipótesis que ellos manejan fue un aborto provocado. Yo le dije a los que no, o sea, no estoy de acuerdo tampoco. La verdad es la primera hipótesis, ellos dicen que tienen que ir descartando. Más, si fue un aborto provocado, el doctor también tiene que prestarle. Provocado o no, él tiene que prestarle, o sea, los servicios como tienen que ser realmente provocado o no el aborto. Estoy dispuesta a otra autosia, si hay que sumar el cadáver de miel, de espuma. Exactamente. Independientemente del tipo de abortos, si fue provocado o no, pues tiene que practicar, hacer las prácticas médicas necesarias para salvarle la vida a la mujer primeramente. Primeramente a la mujer y pues si el jefe, en todo caso, logra salvarse en ese trámite, excelente. Pero también, si fue provocado, pues igual tiene que dar la misma atención. Y si en este caso, como le sucedió a su hija, Yesandri Solosa, a la madre de tres años, fallece, pues hay que abrirse las averiguaciones necesarias sin dar juicios de valor. Es decir, si fue provocado o no, el médico no está para eso. El médico está para atender, dar la atención primaria y en todo caso salvar la vida. El juramento hipocrático que ellos hacen al graduarse es lo primero que tiene que cumplir. Por favor, salvar la vida del paciente. Entonces, por eso estoy dispuesto a destruir el cadáver del médico. Si es provocado, si no es provocado, si tiene plata, si no tiene plata, si es negra, si es blanca, si es cristiana, si es evangélica, si es antiguo. Eso no es asunto del doctor. El doctor tiene que abocarse a prestar el servicio de salvar vidas, que por eso es juramento hipocrático. Salvar vidas y listo. Que sean las autoridades competentes que determinen si fue o no fue. Pero a él le correspondía, en este caso, salvar la vida o por lo menos en última instancia prestar los últimos los auxilios necesarios. Y más aún si usted... Exacto, porque él no tenía... Si yo le digo a él que no le puede colocar este medicamento porque la va a poner a dilatar, la respuesta de él fue que él sabía su trabajo. O sea, hágale el curetaje y ya. Porque mi hija fue por un curetaje. Mi hija entró caminando al hospital. Mi hija no entró a una camilla. Mi hija no entró a desmayarnos. Mi hija entró caminando, hablando como una persona normal. Hágale el curetaje y ya. ¿Para qué la va a poner a subir? Porque dice la palabra aborto. Y ahí quiere crucificar a las mujeres. Cosa que no debería hacer. Bueno, que no. O sea, hágale su curetaje. ¿Por qué la tiene que sufrir con dolores, con todo? A ponerla a dilatar. Si no puede. Te estoy diciendo que no puede. Y como doctor, o sea, él está alegando de que yo no le dije. Ok, como le dije a los funcionarios. Si yo no le dije, vamos a suponerlo así como es que yo no le dije. Es para hacerle el ingreso a mi hija. Él tuvo que haberle hecho una serie de preguntas. ¿Tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cómo fueron los partos? ¿Cómo fueron los partos normal? ¿Cesárea? Aparte de eso, a mi hija todo lo que le hicieron no se le hicieron con ropa. A mi hija se le hicieron sin ropa. Y tuvo que haberse dado cuenta de la cicatriz, de la cesárea de mi hija. O sea, son muchas cosas que a mí no me encajan. Son muchas cosas. Él la hizo, lo hizo fue poner a mi hija a sufrir. Como llamé a mi hija a los funcionarios. Yo me imagino a mi hija, porque mi hija era así de delgadita. Y, o sea, yo no sé cómo era mi hija. Yo me la imagino a ella diciendo a las enfermeras de ahí de turno, no aguanto el dolor, ayúdenme. Y las enfermeras ignorándola. Primero, hasta que el momento que ella no aguanto, y empezó a presentar las convulsiones del mismo dolor. Tuvo la ruptura uterina del mismo dolor. La puso a dilatar con el medicamento que él le colocó. Pero eso va a buscar de salir de cualquier lado. Como usted no va a tener ruptura del útero, eso va a buscar de salir, pero porque a ella no puede expulsar, obvio, que va a ser prácticamente va a tener un derrame interno. Porque ella no tenía por dónde expulsar. O sea, son muchas cosas que no encajan. Por supuesto. Pues bien, señor Taimí, esto va a ser multiplicado en todas las redes sociales, en YouTube. Hacelo suplico, que me ayude a que usted llegue a donde tiene que llegar a Douglas Rico, Fiscal Tarell. Ayúdenme que esto no quede impune. Ese hospital ha pasado demasiadas cosas y la gente por temor no denuncia. La gente por temor se quedan calladas. Por favor, todas esas mujeres que han pasado los casos. Súmense, súmense, que no podemos seguir permitiendo que esto siga pasando. Le han llamado a todos esos familiares, a todas esas mujeres que ya han muerto. Súmense a mi caso. Súmense que mientras más seamos, más peso, más peso es para ellos, para todos esos doctores. Súmense, le hago un llamado a todos. Y es para que el doctor Frank de Morillo no sea reincidente, porque si es reincidente en la causa, pues yo creo que la tiene serios problemas. Esta investigación tiene que hacerse lo más pronto posible para aprovechar la coyuntura de la situación actual y que la investigación escoja su curso rápidamente. Y determinada responsabilidad sea que... Tengo, tengo un audio. Tengo un audio, tengo un audio de la directora, ella explicándole a alguien, no sé quién es ese alguien. Ella diciendo que el doctor es residente. Tengo el audio. Si no tiene la mano y puede mostrarlo ahí cerca, póngalo para que lo usuario... Ahorita la mano no lo tengo, porque mi teléfono en la cuestión del entierro de mi hija, mi teléfono se me dañó, pero lo tengo en otro teléfono de mi prima, ella no está ahorita. Pero sí tengo el audio, sí lo tengo. Ahorita que en vivo no lo pongo acá, pero sí lo tengo. Estoy diciendo que si él no era residente, que si él te paga, te pague. Después que dijo que no era residente, que a una prima en su cara le dijo que no era residente, pero uno de los especialistas que tenía en el momento. Pero sí tengo el audio. El especialista estaba hablando de ginecostetra, me imagino. Le pido de verdad a las autoridades que se ajojen en este hospital. Porque han pasado muchas cosas. No pienso desistir. Si a mi hija le tengo que... Tiene que hacerle 7, 10 autosia que se la hagan. Claro, claro. Pero vamos a... Por consejo, estimada Taimi, vamos a hablar, vamos a enfocarnos directamente al caso suyo. Recuerde que las sanciones administrativas penales... En este caso vamos a hablar de la responsabilidad directa que tiene el médico Franklin Morillo en el caso directamente suyo. Si pasaron, otros han pasado o han sucedido otros eventos similares, pues ya serán las otras personas que quieran dedicarle la denuncia. Mi ventana está a la orden. Este portal es para ustedes. Y ustedes... Porque ustedes están desasistidos. Porque no hay medio en Venezuela que quiera multiplicar esa información porque lo sancionan y lo sancionan. No puede ir a la prensa porque no van a publicar lo que ustedes dicen, sino lo que ellos creen. No puede ir a la radio porque no le van a dar voz. Pero para eso, repito, estamos nosotros apoyando a esta causa, apoyando a las denuncias de nuestros ciudadanos, apoyando a ese clamor de la gente que se han escuchado por cualquier medio. Alguien nos va a escuchar. Alguien va a ver este video. Y alguien le dirá a Tareguila Saab. Oye, mira, ¿sabes que en Guadena está pasando esto? Porque en Guatiles se presume que hubo una mala práctica médica donde falleció una señorita que aparentemente, según el médico, era un aborto. Pues la madre le indicó que no le indicó que era cierto medicamento. Más aún, cuando usted solicitó al médico no administrarle ese medicamento, y el medicamento aún así no le prestó atención a su llamado a atención o a su solicitud, pues eso también es conducente para la evidencia de lo que pueda convertirse en el delito. Entonces, no nos queda más, estimada Taimi, que bueno, repito, solicitar por este medio a todas las autoridades. Douglas Rico, Tareguila Saab. Las autoridades competentes tienen que tomar cartas en el asunto y ver qué está pasando en el hospital de Guatiles. En el hospital de Guatiles. Hay informaciones que están sucediendo, otras cosas por allí, se presume, mala práctica médica. Hay que estar ojo pelado y ojo visor. Y espero y aspiro que se haga justicia con Taimi Mesa por el fallecimiento de su hija, el Sandri Solorza, 93 años. Que las investigaciones determinen las responsabilidades penales y civiles que tenga que dar cabida a esta situación y en este caso tenga un final feliz para que no quede impune y por su tranquilidad que usted necesita por la justicia. Lo que no queremos es que esto quede impune. Siempre la justicia actúe como debe ser, responsablemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Y así también, un parásico. Chao. Bueno, ustedes se escucharon. Se presume mala práctica médica. Vamos a ver qué dice Tarek, Tarek, Willa Saab. Esperemos que ustedes que están viendo este video, pues, sea multiplicado por mil para que este caso no quede impune. O por lo menos que se investigue y se llegue a los responsables, si hay responsables, y hasta el final. Pues, no me queda más nada que despedirme del día de hoy. El lunes, tengo un mano a mano con Carlos Azuaje. Espérenlo. Ya voy a hacer el post. El lunes a las seis de la tarde, tengo un mano a mano con mi amigo Carlos Azuaje. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay. No se lo pelen. Recuerden, el lunes a las seis de la tarde. Si vas a Choroní, recuerda ir a Posada, Cacao y Sueños. Posada, Cacao y Sueños, vas a estar relax. Es más, yo creo que vas a quedar tan relax que no te va a dar tiempo ir para la playa. Haz la prueba. Te invito. Ve. Ya, apúrate. Reserva pronto. En mi post, en mis post están los datos de la posada. Apúrate, no te quedes por fuera. Aparta, aparta tu cupo. Y no dejes de hacer el curso de certificación internacional de Raypass, perdón, Raypass HSE. De la IADC, de mi amigo Gerson Sevilla. No te lo pierdas. Es virtual y bastante accesible. Vamos a hacer una promoción para el próximo viernes. Tú que trabajas en la industria petrolera y me estás viendo, o que eres estudiante en la industria petrolera y me estás viendo, pendiente el viernes. El viernes voy a lanzar para ver si le damos un cupo al ganador. Pero el viernes, pero el viernes estén pendiente. Gracias, plomo parejo, Iván Ballesteros, tremendo eslogan, te la comiste. Saludos, buenas tardes.